Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Tras el primer vídeo sobre las tiendas de música que hice en Japón y estábamos en Kioto, ahora estamos en Tokio y he venido a posta porque muchos de vosotros me dijisteis que me pasara por el barrio de Akihabara, que había una zona donde había un montón de tiendas de música y aquí estoy, para poder mostraroslas y enseñaros a ver qué cosillas se pueden ver por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es una locura, macho. Esto es para venirse, perderse y olvidarse de que existe el mundo pasando de tienda en tienda y probando guitarras o el instrumento que más os guste porque hay tiendas de todo tipo. Como siempre he pedido permiso para poder grabar siempre de buena educación y esta tienda, como veis, está especializada en clásicos, en violines, en celos, en violas. Vamos a ver qué os puedo enseñar esta tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta tiene musiquita, tiene guitarras. Vamos a entrar en esta que es más de lo mío. ¡Gracias! 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 Algo impensable para cualquier tienda de España, cualquier lugar, y yo creo que casi casi cualquier lugar del mundo salvo aquí, es que esto es la calle. Esto es la calle, ¿veis? Vamos en la calle, la entrada de la tienda, la tienda aquí, y tienen guitarras expuestas en el exterior. Es cierto que tienen un pequeño alambre ahí, pero fundas afuera, también por espacios, pero en cualquier sitio del mundo, creo yo salgo aquí, esto sería casi casi impensable. Aunque bueno, me estoy fijando que sí tienen protección, no son tan confiados los japoneses como yo me pensaba, pero seguro que alguno ya andaría pensando, pues aquí vienes con no sé qué, lo cortas y te lo llevas y no se enteran y el tato. Acabo de entrar en esta tienda, he preguntado porque me ha llamado la atención que había muchas guitarras que parecían usadas, que tenían algún picotazo, que parecía que estaban arañadas y esta tienda es solo y exclusivamente de segunda mano y no pasa nada. Aquí la gente entra, prueba, mira y compra. ¡Gracias! 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 Y lo que me preguntaréis mucho después de haber salido a esa tienda es si merecerá la pena venir a Japón a comprarse una tienda. Es una guitarra de segunda mano. Pues ya os he dicho que si os vais fijando bien en los vídeos, no hay marcas que por ejemplo en Europa no podéis ver. Casi todas las marcas las podemos ver en cualquier lugar del mundo. Y los precios a día de hoy, con las tarifas que se pueden ver en internet, yo creo que están más o menos, más o menos, más o menos igual en todos los lados. Y aquí incluso las guitarras de marca japonesa están a precios muy similares al de Europa, no están más bajas. Cuando estás en Estados Unidos, una Martin, una Fender, una Gibson, sí hay un precio de cambio significativo. Ahí es un poquito más barata que en Europa. Pero aquí con las marcas japonesas no veo tanta diferencia. Suelen respetar muy bien el cambio entre lo que cuesta la misma guitarra aquí y puede costar en Europa, en España o en cualquier lugar del mundo, entiendo. Pero en España seguro. Bueno pues, la siguiente a la que voy a entrar, y no sé si me ha dado tiempo a entrar en muchas más, porque esta es de las que, dice mi amigo Robertillo, son pa' cagarse. Es una de las mejores tiendas en las que he podido entrar. Ahora os vais a ver por qué. Yo os voy a mostrar por qué es una pedazo de tienda de esas de las que si vienes a Japón tienes que visitar. Esta es la puerta de la entrada. Ahora vais a ver por qué os he dicho eso. No voy a cambiar de cámara, porque os quiero enseñar una cosa. Bueno, aparte de ver un montón de guitarras. Señoras y señores, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis plantas, seis plantas de instrumentos musicales. Mi mujer me va a cortar la pelotilla. Cuando veo que me he tirado una hora y no he salido, porque les tengo ahí tomando unas colas a mi mujer y a los niños. Pero quiero grabaros esto para que podáis verlo. Así que les trataré de no hablar mucho y pasar por todo lo más rápidamente posible sin marearlos. Gracias por ver el video. 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 Igual os lo quiero enseñar así, para que os lo veáis, os podéis hacer una idea, como si estuvierais conmigo dentro, para que podáis ver el fondo. Tiene salida la otra calle. Y ahora pues grabo un poquito más detenidamente todo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Cuarta planta, más guitarras. No sé exactamente de qué son, porque he visto de diferentes marcas y de diferentes precios, pero otra planta más llena de guitarras. No sé exactamente de qué son, pero otra planta más llena de guitarras. No sé exactamente de qué son, pero otra planta más llena de guitarras. No sé exactamente de qué son, pero otra planta más llena de guitarras. Esta quinta planta es de accesorios de cuerdas, de cejillas, de cables y de todo tipo de material de repuesto que nos podamos imaginar. Así que, vamos a mostrarla. No sé exactamente de qué son, pero otra planta más llena de guitarras. No sé exactamente de qué son, pero otra planta más llena de guitarras. Por fin hemos llegado a la última, que como veis está llena de teclados y de material de DJ, de elementos para poder grabar. Vamos a ver qué son, pero otra planta más llena de guitarras. Vamos a ver qué cosas tienen en esta planta. Vamos a ver qué son, pero otra planta más llena de guitarras. Vamos a ver qué son, pero otra planta más llena de guitarras. Vamos a ver qué son, pero otra planta más llena de guitarras. Pues como veis, esto es el cuento de Nunca Acabar. Aquí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, en la otra acera más. Pero no puedo seguir grabando porque estimo en demasía mi cuello y tengo allí, aquellos que están sentados en el suelo, pues son mi familia y están esperando a que podamos seguir. Sobre todo los dos fieras que quieren ir a la zona de los videojuegos y de los muñecos y demás. Bueno, ya habéis visto que Japón no es solo anime ni manga, también tienen pasión por la música, también tienen pasión por las cosas bien hechas, bien trabajadas, bien colocadas. Y desde luego es una licita más para poder venir aquí. Ya sabéis, cogeros una hucha, ir metiendo monedita a monedita para poder ahorrar y venir aquí de viaje. Y poner otra hucha aparte para meter monedita a monedita y poder compraros algo aquí. Porque esto de verdad, de verdad, es espectacular. Muchísimas gracias, como digo siempre. Ya sabéis, puga para arriba si os gustó el video. Darle a compartir para que la gente vea que Japón es un país fantástico y que hacen las cosas muy, muy, muy bien. Y lo que no debéis de olvidar, como digo siempre, eso sí, es ser felices. Porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo video. Sayonara.